Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Heruey Cantoral y te doy la bienvenida a un nuevo video. De hecho, este es el segundo video de una serie de tres que vamos a estar haciendo sobre el triángulo de la exposición o los elementos que lo componen. Ya hablamos de ISO en un video anterior, qué era y cómo afectaba tus fotos. Si no has visto ese video, aquí está el enlace, también lo voy a poner en la descripción. Pero hoy vamos a hablar sobre qué es la abertura del diafragma o simplemente abertura. Bienvenidos. La definición más simple de abertura es un hueco por el que pasa la luz a través del cuerpo de la cámara y llega al sensor o al film para exponer la foto. Esto es lo que se hacía en el pasado con las cámaras estenopeicas o los pinhole cameras. Pero volviendo a tu cámara ultramoderna, esta sí tiene un lente u objetivo y dentro de ese lente hay un elemento conocido como diafragma que se abre y se cierra para dejar pasar luz al sensor de tu cámara. Así que el diafragma es el responsable de la abertura del lente. Pero el diafragma, al estar en el lente, a diferencia del ISO o la velocidad de disparo-obturación, depende del lente propiamente más que del cuerpo de la cámara, aunque desde la cámara también vas a poder controlarlo. Dicho de otra manera, si tu tipo de fotografía requiere de aberturas grandes, entonces vas a tener que optar por un lente con esas características. De hecho, te recomiendo mi video sobre qué lente comprar después del kit o el lente que viene con tu cámara. La abertura en la fotografía es definida con una F o con un número F, como prefieras. Y aquí es donde puedes empezar a confundirte. Una abertura más grande en tu lente está representada con un número F más pequeño. Por ejemplo, si tomas alguno de tus lentes y lo configuras para que tenga una abertura de F9, tendrás un hueco más grande que el equivalente en una abertura F16. Pero esto tiene que ver con que la F no es un valor directo, sino el resultado de una división aritmética entre la distancia focal y el diámetro de la abertura. Pero no nos pongamos técnicos. La forma más simple de entender es que los lentes con aberturas más grandes, o sea, que tienen números F más pequeños, dejan pasar más luz al sensor de tu cámara. Así que son ideales para situaciones donde hay baja luz de ambiente. Pero la abertura, además de participar en el balance de la exposición, también afecta algo que conocemos como profundidad de campo. Es decir, entre más grande sea el hueco por donde va a pasar la luz, el desenfoque que habrá entre el objeto o sujeto que está enfocado y el fondo o la parte que está adelante será mayor. Esto es ideal cuando hacemos fotografía de retratos y queremos que el sujeto salga perfectamente enfocado y el fondo salga desenfocado. De hecho, a eso se le conoce como bokeh en la fotografía. Por el contrario, si lo que queremos hacer es una foto que tenga todo perfectamente enfocado, como es el caso de los paisajes, en donde quieres que las montañas, los valles, el río, estén perfectamente enfocados, entonces necesitamos que nuestro lente tenga una abertura mucho más pequeña. O dicho de otra forma, que nuestro lente nos provea de una mayor profundidad de campo. Solo recuerda, a menor abertura, menos luz va a entrar al sensor de tu cámara. Así es que necesitas compensarlo con el ISO o con la velocidad de disparo. Para controlar la abertura en tu cámara mirrorless, DSLR o incluso en una compacta avanzada, vas a necesitar utilizar el modo AV o de prioridad de abertura o el modo manual. Recuerda que en el modo de prioridad de abertura, tú le dices a la cámara qué abertura quieres que tu cámara utilice y la cámara calcula entonces la velocidad de disparo requerida. Sin embargo, en el modo manual, tú vas a necesitar decirle tanto qué abertura quieres que utilice el lente como qué velocidad de disparo quieres que utilice la cámara. Pero en ambos casos es importante que también domines el ISO, pues de preferencia vas a tener que manejarlo de forma manual. En conclusión, entonces ya sabes para qué sirve la abertura del diafragma del lente y cómo también controla directamente la profundidad de campo. Ahora solo te queda tomar tu cámara y salir a practicar porque es la única forma en la que vas a poder dominar todos los elementos del triángulo de la exposición. Eso sí, recuerda que los modos creativos, sobre todo AV o Aperture Value, TV o Time Value y manual, son los modos que te van a permitir a ti controlar tu cámara y no que ella te controla a ti. Hey, eso es todo en el video de esta semana. Como siempre, te agradezco el tiempo que le dedicas. Te invito a suscribirte al canal si no lo has hecho todavía, a darle like si te pareció bien y sobre todo, déjame tus comentarios en la parte de abajo. Me encantaría saber qué piensas de este video o qué temas te gustaría que toque en próximos videos. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!